muchas gracias a todos lo que sigue este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luis abinader sustentó el éxito de la república dominicana en el combate al kobe 19 a que combinó oportunas estratégicamente acciones para garantizar la salud de la población la recuperación de la economía el turismo y el abastecimiento de alimentos destacó que por primera vez en 20 años no han tenido que importar arroz además de que hay una sobreproducción de plátanos y producción récord de pollos el presidente dominicano participó en el panel presencial de américa latina junto a iván duque presidente de colombia rodrigo chávez de costa rica y la vicepresidenta de perú dina elcilia voluarte segarra el encuentro fue moderado por marisol argueta gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias